La vuelta Si usted no lo han visto todavía a tres gente Juntos El decido no lo han visto a tres juntos todavía Pero suavillos No van a atracar Cállate la boca Ese es mi papá Me devuelvo Ese es el hombre mío papá Yo confío en ese Tú no te vas a quedar ¿Qué es? ¡P***! No se detendió 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 Ok Vamos demasiado rápido Tranquilo que vamos demasiado rápido Vamos por la calle heavy Agarra ahí Agarra ahí Vienen atrás No, no, no No, no No, no Tranquilo No, no No, no Tranquilo No Gracias por ver el video.